Sevilla es una torre llena de arqueros finos, una ciudad que acecha largos ritmos y los enrosca como laberintos, como tallos de parra encendidos, bajo el arco del cielo sobre su llano limpio dispara la constante saeta de su río y loca de horizonte mezcla en su vino lo amargo de don Juan y lo perfecto de Dionisio, Sevilla para herir, siempre Sevilla para herir. Buenas noches Sevilla. Felicidades en el Día de Andalucía a todos los sevillanos. La noche está llegando a su fin pero todavía tenemos tiempo para disfrutar un poco más de Granada, de la música y del baile de Antonio Canales que ahora viene acompañado de Sara Varas. Antonio Canales se puede vestir de torero, de Bernarda Alba o de lucero de Liden, ¿verdad? Puede ser Antoñito el Cambori o puede ser sencillamente Antonio Canales, pero siempre, siempre nos sobrecogerá de una manera muy especial la expresión de su rostro, el torbellino de sus pies y la dulzura de sus manos. De Sara Varas siempre nos enamorará la majestad, la gracia, la belleza, ese tirón, ese pellizco que solo tiene las verdaderas elegidas del duende. Un aplauso de lujo para una actuación de verdadero lujo. Antonio Canales y Sara Varas, codo con codo y frente a frente. Aplausos. 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 Y de oro son las potencias. Ay, ay, ay. Y la corona. La bepina. Y él lo lleva con paz en el cielo Sobre su espalda divina Sobre su espalda divina La cruz de la penitencia Sobre su espalda divina Sobre su espalda divina Sobre su espalda divina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!